vamos a hacer unas tortillitas de maseca y una salsita tatemada y voy a preparar la salsa en el sartén normal ahí que se tatemara y todo ahora voy a prepararla en el frío voy a echar los tres tomates los dos chiles un chorro de ajo y cebolla y lo voy a meter a 200 grados unos 20 minutos yo pienso nunca lo mido la neta pero lo vamos a meter una taza dos tazas vamos a echar una taza y un tercio y más si aquí son 3 1 y de aquí si me hace falta pues le pongo más agua no pasa nada no es necesario hacer nada pero yo le voy a poner un poquito de sal de ajo y un chorritito le faltó voy prendiendo el sartén que es el comal que voy a utilizar para hacer las tortillas si ustedes no tienen comal pero tienen una sartén que no se le pegue pues pueden usar ese si tienen comal de todas maneras prendanlo y déjenlo calentar bastantito para que se cure un poco ahorita le voy a poner aceite de sartén está bien caliente le voy a echar aceite le voy a limpiar con una servilleta voy a otra vez un poquito aceite y le voy a volver a pasar otra servilleta y ya nada más para que no se me va a pegar la tortilla y no entrar batallando tampoco tengo para hacer tortillas pero lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar una hoja de esta donde viene la verdura la vamos a, la tiramos así juntamos las puntas como lo hacemos así ok y aquí otra vez a la mitad no y otra vez a la mitad y otra vez a la mitad para hacer como un bonito así y a este la vamos a trozar como va haciendo un circulito así o menos algo así me falta un poquito para que se despeguen las dos vueltas y ya y para tener esto y aquí vamos a hacer las tortillas voy a utilizar dos tablas si tuviera el mismo tamaño estaría mejor pero no tengo así que una de estas y otra acá de los tres pero yo le voy a quitar estas cosas para que no me interrumpa ok voy a adelantar el guiso no lo pensaba hacer ahorita pero sabes que mejor me adelanto esto va a ser bien rápido ya prendí el sartén se está calentando macizo aquí voy a picar la papa no tan finita la neta todo bien le iba a poner dos papas pero la verdad me estoy viendo y con esta está súper bien porque tampoco quiero que sea por la más papa con carne o sea a veces sí quiero que sea más papa con carne pero esta vez quiero que sea para carne estos ahí van miren ahí van ya más o menos todas las faltan afeita el sartén pero no va a ser lo primero que le ponga primero le voy a poner la carne cuando está congelada la neta yo así congelada como está plástico la corto en cubos congelados y así los aviento al sartén pero esta vez me es más o menos medio congelada pero la puedo trocir con las manos apenas entonces así la voy a así la voy a aventar para no ensuciar tablas afeita un ratito ahí lo que afeita otra tortilla y aquí vamos a saltar otra tortilla y aquí vamos a saltar otra tortilla y ahí está pues al final pues si termina haciendo como tortilla así A la tortilla le vamos a dar tres vueltas, la ponemos, le damos vuelta, le volvemos a dar vueltas, esperemos a que se infle y ya está. Y aquí le vamos a dar vuelta otra vez. La carne es más o menos más, ahí le vamos a poner sal. Y ya, este no se inflo tanto, pero ya se separó si se dan cuenta, entonces ya con esto. Ya que le hice la papa, me voy a esperar un poquito y ya luego lo voy a revolver. Ok, eso lo voy a sazonar con pimienta y cubito de res de costilla. Así ya se me acabó. Y aquí la tortilla. Vuelta. Le eché como la mitad de un cubito. O sea, el pedacito que les enseñé y otro pedacito. Está medio cocida la carne, ya le falta casi nada. Y la papa, obviamente, todavía está cruda, entonces le voy a echar agua. Con esa. Y aquí lo vamos a tapar. Este lo voy a sellar aquí porque no tengo tapita. Yo creo que a este punto ya está. Voy a bajar 4 minutos a 170 grados. Y lo voy a bajar también. Y las tortillitas que queden así como que en la bolsita de vapor, les ayudo para que no se resequen y se hagan suavecitas. Y aquí vamos a hacer una pausa para que te suscribas o le des like. Listo, con esto ya he visto. Gracias. Ahí ya está la salsa. De hecho ya pasan los 3 minutos que le dimos a la salsa. Vámonos. Tomatito. Chilitos. Cebollita. El ajo. Ahora vamos a echar sal. Aquí le echamos ya sal, el ajo, todo ya listo, ¿no? Ni siquiera lo he prendido, eh. Nada más estoy haciendo como una martajadita. Uy, huele bien, eh. Y aquí le voy a pegar una licuadita. Va a quedar martajadita, no quiero que quede toda licuadita. Y huele, ay, bien rico, la verdad. Está de ahí. Ahí está hirviendo. Y el fuego está, no está tan fuerte. Y ya esta es la última, voy a lavar este bowl. Cuando está infladita así. Ya está. Y estas ahorita vamos a hacer como quesadillas. Y ya con lechuguitas. Y ya con lechuguita, la salsita está tomada esta. Si quieren saber cómo huele. Huele como si hubieras puesto ajo. Este, de esos ajos que luego envuelves en aluminio. Y cuando los sacas así los puedes exprimir. Y huele más chino a ajo. A esto huele esta salsa. A ese ajo así. Algo bien. Lo voy a destapar para que lo miren, ¿no? Le queda poquito juguito. Pero la papita... Ya no nos falta que se evapore el juguito. Ya quedó la última tortillita. Salieron cinco normales y dos grandecitas. Ya está. Estas las voy a dejar así tapaditas. Esta ya quedó la salsita. Ya la carne ya está. O sea, la voy a dejar de ahí que se evapore un poquito más. Porque la quiero un poquito seca. Ahora tengo que ir por mi esposa y... Ya está grabando. Ya. Acá. Ok. Ya volví donde andaba. Para ustedes no me fui, pero... Pero sí me fui. Este queso... Siento que tiene mejor sabor crudo... Que cocido. Bueno, que derretido. Pensé que tenía un aguacatillo por ahí, pero... Ya busqué. Y no hay un aguacatillo por ningún lado. Así que voy a echarle cilantro. Se ve y está bien buena. Y su respectivo... Limoncito. Me tengo que probarlo. Esta salsa se ve pasa de lanza, eh. Esta salsita está... Pasa de lanza, eh. Sabe a... A casita. Así como a... A mamá. Saben como... Así. Pero bueno pues... Mmm... Nos vemos en la próxima. Gracias, bye.